El Encuentro de la Economía Circular es una interconsulta, un trabajo, un análisis de las distintas actividades que está llevando algunas universidades, organizaciones sociales y gobiernos sobre el tema de residuos. Reflexión sobre eso y tratar de llevar algunas conclusiones para lograr el camino hacia la economía circular. Lo que hacemos es recuperar material reciclable, pero para poder fortalecer eso lo que hacemos es promoción ambiental y con esa promoción ambiental recuperar material. Y todo lo que leemos de leyes o lo que se aprende en la universidad cuando lo querés volcar a la práctica te das cuenta que no es igual. ¿Por qué? Porque la actividad que hacemos nosotros en el territorio es distinta. Se trabaja de otra forma. Y si vos le querés concientizar a un chico o a una empresa o cualquier vecino, tenés que buscar las formas. Cómo hacerme entender que es importante, por qué lo hacemos, quiénes lo hacen, en qué los beneficia. Cuando vos le mostrás toda la tarea que hacen las cooperativas o los recuperados independientes, lo ve de otra forma. Se da cuenta que esto es generar trabajo, es hacer políticas públicas o exigir al Estado que se haga responsable de esas políticas públicas y trabajar socialmente también con distintas problemáticas. ¡Gracias!